Enorme logro. Enorme logro. Enorme, claro que sí. Acomode, acomode tranquilo. ¿Cuánto me sale la remera? Si se la compro y tiene el mismo valor que si la compraba ayer. Mire, sigue con las dos estrellas, lamentablemente. Así que puede comprar la que quiera que va a salir igual, o menos. Claro, eso me pregunto. ¿Sale menos? Las figuritas del mundial se siguen vendiendo hoy. Es un tema que me preocupa porque es como mi especie de soborno. ¿No se venden más? ¿Se terminó? Y no sé, va a caer un poco. ¿Qué más tiene de merchandising para traerlo? La bandera argentina tengo, si les parece. Acá tengo. Después tengo el gorrito. Mundial 2002, también, si les parece. ¿De qué mundial es ese gorrito? 2002. Ah, del 2002 lo tenés. Vale ese gorrito. Quedamos fuera en primera fase. Y a ver si encuentro algo más. Por acá tengo la corneta, que no es ni siquiera la bucela. A ver, ¿la podés soplar? Sí, ¿puedo? Por supuesto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Corneta o no? La corneta, la famosa corneta. ¿Por qué me levanta tan, me abre tan bajo su bloque cuando...? Porque estoy mal, chico. ¿Te afectó? Yo nunca vi. No, estoy hablando en serio ahora. Porque por ahí siempre me ven a mí y siempre se me toma para la chacota. No estaba bueno. No te vamos a creer, Tommy. No, en serio te digo. Lamentablemente es como el cuento del pastorcito. No te creo ahora. Es que yo nunca vi a Argentina campeón. Yo nunca lo viví, en serio lo digo. Y ayer la verdad, que es triste, porque yo pensé, me parece que todos pensábamos... Cambiale la música, cambiale la música. Claro. Bueno, llore, Tommy llore. Diga, te voy a decir... Ya lloré ayer. ¿Lloraste? Pero obvio. No te creo. No, te lo digo en serio, yo lo pasé muy mal ayer. O sea, yo nunca lo vi a Argentina campeón, nunca lo vi. No, la verdad... ¿Subcampeón lo viste alguna vez? No, tampoco. Bueno, es meritorio, digamos. Es entendible, digamos. ¿Lloró Larisa también? ¿Usted lloró? No, yo no. En un momento se me cayeron un par de lágrimas de bronca. Sí, claro, bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Matea Fox lloró? Yo lo quería... No lloró. Bueno, ahí hay un punto. El hijo así. Catalina también. ¿Miguela Bosca lloró? No. No, Noelia Cochoyán lloró algo. Los chicos en el control. ¿Miguelito? Juancito. No, no lloraron. Miguel tampoco. No, hay algunos que estaban muy enojados. Dicen que decían cosas lindas, palabras de la Real Academia Española y demás, bien aceptadas. Pero nada más. No, yo ayer me preguntaba cuando veía tantas imágenes. Yo decía esto de que me parece que a los jugadores es a los que más se les... Para mí es más como lógico que se les piante un agrimón, el enojo, la bronca y el llorar, sobre todo. Porque el enojo y la bronca creo que sí. Y bueno, los argentinos, nada, te calienta. Pero obvio, ¿cómo que no? Lo te están cerquita. O sea, por más que está todo bien, qué sé yo, querés ser primero, obviamente, más en el fútbol. Pero lo de llorar, para mí es como... Digo, bueno, sí, los jugadores sí, los demás no sé. Ahora, cuando vos tenés chicos y tu hijo llora, ahí es fácil que se te pierda. Si vos te pones a llorar, Tomi, ahora, aunque no seas mi hijo, y no podría hacerlo de ningún modo, porque con cinco años más que vos que tengo, de ningún modo podría hacerlo. Mi amor a mayor. Pero creo que me contagias eso. Si vos ves que a tu hijo se le cae una lágrima y ahí eso me da... ¿No podrías hacer el esfuerzo de llorar un poquito? No, no. Ah, yo por ustedes chicos, voy a ir cosa. Ahora ponernos ratitos. Y veo el efecto contagio en Nuria, y una de esas me contagio yo. Bueno. Pero te daba una sensación, o te daba un poco... Más cuando los veías llorar a los jugadores, por ahí, el momento que Messi fue a recibir el Balón de Oro con esa cara. Y después cuando hicieron las declaraciones, chicos, cuando hicieron las declaraciones que estaban... Bueno, estaba Hernán Castillo también ahí. Estaban devastados, ¿sabía algunos? Sí. El Kun Aguro estaba devastado. Se le puede criticar cómo jugó, cómo no jugó, lo que sea, pero estaba devastado. Mascherano también. Sí, Mascherano, estaban devastados. A mí me hubiese contagiado la lágrima, Mascherano, el Kun Agüero de ningún modo. Pero yo te digo... De ningún modo. Di María también, Chava. Di María también, no quería que... Por uno de los más afectados igual, ¿ustedes lo vieron? El que se lastimó la boca el otro día. Zabaleta. Zabaleta, pobre, estaba... No, y Viglia, Viglia lloró mucho y las lágrimas de Viglia... Contagiar. Falleció hace poco el papá de Viglia, ¿no? Además, me parece que eso tenía que ver con un cúmulo de emociones, esas lágrimas contagiaban. Ese vestuario, chicos, después del partido, ¿saben lo que debe haber sido el vestuario? Después de volver del estadio, debe haber sido un bajón. Bajón, bajonero mal, mal. Encima, domingo, mirá, el único que faltaba. Tenías muchas ilusiones ver a Argentina campeón. Y todo, pero chicos, yo ya tenía todo esto y más preparado. Pero bueno, lo bailariste, es un campeón. Los tuites de los jugadores. Recién veíamos al del Pipita Higuaín, este es el de Michelis. Mirá. ¿Qué es el de...? Jugadores de fútbol que, bueno, del de este plantel. Sí. Que entre, digamos, palabras más, palabras menos, agradecidos, sintiéndose orgullosos del equipo, agradecidos con la gente. Muchos descargaron a través de Twitter, ¿no? Sí, sí, muchos lo toman como una descarga, ¿no? Fíjate, héroes igual y ¿por qué no? Recién lo hablábamos con Hernán. Por este equipo, cuando arrancó el Mundial, muchos decíamos, bueno, tiene que pasar la primera fase porque es una fase, entre comillas, fácil. No hay partidos fáciles y quedó demostrado. Pero además, digamos, el camino parecía allanado, pero igual el equipo no convencía. Este equipo no llegó como uno de los más serios candidatos a llevarse el Mundial. De hecho, a muchos no les convencía y muchos decíamos, bueno, si Messi está iluminado, si Di María está iluminado, pero con el correr del Mundial fue creciendo y se llegó a esto. Es más meritorio todavía. Es un montón. Tommy, ¿cuántos equipos juegan la Copa del Mundo? 32. 32. Salimos segundos en 32. Sí, pero lo tenías ahí cerquita. Lo tenías... Bueno, acá. A 8 minutos de los penales. Claro, lo podías tocar, acariciar. Igual el enojo de Tommy es el enojo lógico de un día como el de hoy. Es totalmente lógico. Hay que mover las cosas en su justa medida. Y sobre todo vuelvo a esto de cuando hay chicos en casa. Tampoco hay que transmitirlo como un drama porque la verdad es que no lo es. Y no es que en el juego o salís primero o nada. Hay otras cuestiones. Obviamente en el fútbol te gusta ganar. Bueno, y aparte hay como una política, como una conducta en la cultura que si salís subcampeón no sirve. Que solamente sirve ganar. Y no es así. Y no es así. Está bien. Igual yo no estoy... Yo no estoy de fideo. Pobre sí. Pero no me haga puchero fideo. Que se le va la cara para adelante. ¿Te dieron ganas de abrazar a la Bessi cuando lloraba? Aunque no llorara también. Ahí está, listo. Ya se le fue la angustia. Se le fue la angustia del mundial. Aunque no llorara... Igual te voy a decir algo. Cuando fueron a saludar me da bronca que tuvieron tanta mala cara. Cuando después lloraron, bueno, sí. Pero cuando fueron a saludar y saludaban a los presidentes y compañías. Hay mucho ahí de conocimiento de internas. Pero Merkel, Ilma, toda esa fila. Y la hacían con esa cara de... La cara distinta era de Mascherano, que estaba triste. Pero cuando saludaba, hacía aunque sea el gesto de... Un poco más dignidad. Un poco más de amabilidad. Los demás saludaban con una amargura. Si hubiera habido alguna sonrisa de un jugador, o si Messi cuando fue a recibir el Balón de Oro se hubiera reído un poquito, hoy estaríamos matándolo. Tal cual. Maradona no se hubiera reído. Maradona en el 90 lloró. Me parece que los jugadores hicieron un papel bárbaro dentro de la cancha. Y en el momento de recibir la medalla, en el momento de darle la mano... No, no reírse. Mascherano no se rió. No, no. Tuve una cara de amabilidad. Bueno, pero Mascherano es líder, y el líder tiene que demostrar... ¿Y Messi no es líder? Mascherano es más líder, es el capitán, si se quiere, moral del equipo. Sí, pero Messi es el capitán igual, posta, ¿no? Que tiene ahí la salete. Para mí sí, lo cortés no quita lo valiente. El Cristo Redentor que finalmente se quedó con los colores de Alemania, ¿no? Porque ayer, recordemos, estuvo al frente de los colores argentinos y ella se está remangando, se está acomodando. Qué bárbara esa imagen del Cristo ayer, ¿viste? Cuando estaba el sol y parecía que estaba... Divina, divina. Imagina, divina. Igual cuando se metió el hincha, que se metió el hincha a la cancha. Sí, que no se mostró. Claro, que la FIFA no lo quiere mostrar justamente para no alentar este tipo de cosas que hacen los hinchas, y aparte para no darle protagonismo, porque se le da protagonismo y después son mundialmente conocidos. Igual se lo llevaron. Vieron que era ponchando el Cristo. Ahí está, mirá. Ahí está. Sí. Esta no es la transmisión oficial, aclaremos. Esto es un video casero, y por eso se puede conocer estas imágenes, porque si no, de otra manera no se conocerían, porque la FIFA no lo quiere divulgar. Se lo llevaron como entre seis, ¿no? Sí, sí, escúchame. ¿Qué pasa con ese muchacho? ¿Está preso todavía? Porque la policía brasileña... Y con unos golpes me parece. ¿Vos sabés que en un momento, si no lo podían agarrar, por ahí lo llamaban a Mascherano para que los ayude? Pobre sí. Mascherano se mete un hincha a la cancha y es el que lo agarra. Faltaba. Bueno, más allá de esta tristeza, Tommy, que te invade. Ay, lo que juro que es muy deprimente, es muy deprimente. Pero bueno, ¿vamos con algo más arriba? ¿Quieren o no? Necesitamos tu energía, Tommy. Sí. ¿Qué sería o qué será de nosotros sin tu energía? ¿Qué sería? ¿Tu energía juvenil, jovial? ¿Qué sería de mí sin ustedes? Así que bueno, vamos a levantar un poco entonces, porque terminó el Mundial, pero la Argentina era subcampeona. Pero hay muchas cosas que nos dejaron este Mundial. En realidad, el día de ayer nos dejó muchísimas cosas. ¿Quieren empezar desde el principio? Por favor. Porque antes de que todos estuviéramos tristes, pasaban cosas y conocíamos la Copa Mundial. Porque entraban con la Copa Mundial, Puyol, acompañado de una bella que todos dijeron que se merecía la Copa Mundial por las piernas. ¿Se escuchó por acá también? No sé, acá por el fin. Que tiene Cicel, merece la Copa Mundial. Recién Nuria, antes de meternos en este tema, me dijo, ¿viste la modelo? Me dijo en chiste, no era linda. Le digo, mirá, no sé, pero tiene unas patas. ¿Viste? Le digo, no es linda, ¿no? Y me dice, no, no, pero tiene unas patas. Le digo, ¿qué no es linda? Es divina. ¿Qué no es linda? Es espléndida. Aparte, ella caminaba con una elegancia y Puyol, pobre. Y Puyol, que es Tarzán, le dice la Puyol en Barcelona. Iba al lado de ella y ella lo tomaba del brazo y era como... O lo llevaba con una correa. Sí, no sabía cómo llevarlo, Puyol. Porque Puyol, chicos, quedó eliminado. España quedó eliminada en primera vuelta. ¿Por qué va Puyol? Porque el capitán, claro, de la selección española que fue campeona en el Mundial 2010. Puyol decía, entre que tengo que llevar la Copa y la tengo que llevar a Giselle, no sé cuál de las dos llevar, ¿viste? Porque ella es impecable, una espléndida total. Esa está espléndida, obviamente. Y él trataba de correrse los flecos de la cara, los pidió tirauzones. A la vez de igual, ¿viste? Estaba. Sí. Claro. Pero bueno, ahí teníamos la Copa. Todos imaginábamos que Messi le iba a estar alzando sobre el final del partido. ¿Quién no me dice que todos tuvimos esa imagen por la cabeza? Todos. La pasó a todos. A todos. ¿La miraste en el mismo lugar de siempre? Sí, todos los mismos en el mismo lugar, me parece. Usted no rompió ninguna cábala, ¿no? No, yo miré todos los partidos en distintos lugares, todos. Ah, está bien, bueno. Nunca en el... ¿Horacito? No, 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 yo soy muy cabulera. Bueno, la cumplimos todos. Bueno, esa es tu cábala, no tener cábala. No, es como que nada, donde resultaba, o donde tenía ganas en ese momento. Todos contra Nuria, chicos. Todos contra Nuria, es culpa de Nuria, entonces. Todos contra Nuria. Ah, Shakira, hablemos de Shakira. ¿Le gustó más esta o la cenemos de la apertura? A mí me gustó más esta porque me gustó más Shakira, sin duda. Igual la última fue un medio papelón. La apertura fue medio papelón, con J-Lo, Pitbull, fue un papelón. Si no podemos comparar, nos quedamos, me parece, con la de Shakira, ¿no? Sí, lo que pasa es que además acá sabías que en cuanto a todo el despliegue, digo, allá pesaba también que el despliegue había sido medio, el de la apertura, medio desastroso, ¿no? Sí. Y aparte, acuérdense que J-Lo cantó con play, va a poner un desastre. Che, no había micrófono para Shakira inalámbrico, digamos, poniéndoselo en la oreja y en la boca al mismo tiempo, para no tener el de mano, ¿no? Debe ser muy difícil para ellos también cantar en un lugar así, ¿no? En un lugar abierto. El audio, yo imaginaba, el que estaba ahí en la cancha, no se escucharía nada. Sí, lo que pasa es que por ahí en la cancha estaban, bueno, los jugadores, los fanáticos argentinos, los alemanes y los brasileros, pero estaban todos esperando el partido final. Me parece que no se le dio tanta importancia como el de apertura, que tuvo muchísimo más repercusión que esto. Ese es Santana. Sí, estuvo Santana, estuvo, bueno, Shakira con el tema La La La, ¿no? Que en realidad no es el oficial, pero bueno, es uno del Mundial. ¿Quién más estuvo? Wyclef, que es un rapero haitiano estadounidense. Shakira estuvo en los últimos tres Mundiales. Sí, exacto. Y en el 2010 hizo Waka Waka y en el 2006 hizo Kifo Gly. ¿Se acuerdan? Las caderas no mienten. ¿Es de su hijito o no? Sí, Milán. Y dijo que tiene con Gerard Piqué, el jugador de Barcelona, que, bueno, fue parte de este seleccionado español, que quedó eliminado en primera rueda. Y ayer estuvo también, ¿no vieron? Estuvo, estuvo, estuvo. Estaba con el N, ¿o no? Estuvo con el N, claro, y también le robó un beso ahí a Shakira sobre el final de la performance. Ahí están, mirá. Ahí están. Qué enamorado. Me encanta, me encanta. Qué lindo que es el amor. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué más? Cuénteme, por favor. Qué lindo que es. Bueno, vamos con algo más nacional, si quieren. Ah, estuvieron, perdón, sí, es cierto, estuvieron las hipóritas aquí. En un momento les hicieron un primerísimo primer plano a las dos y dijimos, bueno, ya está, poné los fideos, estamos todos, están las chicas, ¿no? Me parece que fueron ellas. No, no, no. No, pero ella había estado en un par de partidos ya. En el primero estuvo. Bueno, y ganábamos el primer. Ahí están las dos, mirá. Ahí está, mirá, ahí está. Con los alemanes. Y faltó pelusa, peluche. Peluche, peluche no, quedó acá en Argentina. Pero bueno, sí, estuvieron. Esa es la misma lengua que el otro día usó con el bailarín, ¿no? Sí, la lengüetazo, la famosa lengüetazo. Pero ¿sabes que fueron tapas de varios portales de todo el mundo? ¿En serio? Sí. ¿Cómo qué? Como en las hinchas argentinas. Como fanáticas argentinas, exactamente. De hecho, algunas fotos de las que estamos viendo las sacamos directamente de la página de la FIFA. O sea, sí que la FIFA también se hizo eco de las dos. Coherente eso, ¿no? Bueno, llegaron a la... Claro, muy bien. Muy bien estuvo. Mucha coherencia. Es el día. Qué bárbaro. Bueno. No lo hicieron, lo lograron, che. Esa es la ironía, la delicadeza que buscamos. Bueno. Esa, y que nunca aparece, y que aparece a veces. Ese es el trazado fino. El trazado fino. El que tuvo Alemania para definir la jugada, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿la canción del Mundial cuál fue? Brasil, le decime que se siente. Sí, claro. Sí, claro. Un citazo argentino. Basada en el tema de Creedence. Bueno, ayer se conoció que en realidad la banda emitió un comunicado agradeciendo a los autores de este tema. Exactamente, por usar... ¿A los chicos que vinieron acá? Sí, los chicos que estuvieron acá, en este lugarcito. Bueno, les agradecieron por usar su tema como base para el famoso Brasil, le decime que se siente. Le pidieron, paguen los derechos de la música. Bueno, eso por eso no lo sé. Quiero decirte algo, Creedence, después de este reconocimiento, son más grosos todavía. Totalmente. Son más grosos todavía. Aunque a Matías Poche no le guste mucho la música country. Cómo no, igual más reconocimiento que han tenido como es posible, ¿no? Sí, igual ahora se conoce más el Brasil, decime que se siente, que este tema de Creedence. Lo lamento, pero... Y ahora se conoce más el nuestro, nuestra versión, que esta. Ellos nos tienen que pagar. Claro, ellos nos tienen que agradecer. Después hubo varias, ¿viste? Después hubo varias antes del partido, hubo varias... Que le cambiaron las letras. Sí, con otra letra. Que le cambiaron las letras. Sí. Sí.